Son las 3 y 25 minutos y uno de los camiones de la obra está entrando, suponemos que a depositar vallas. Desconocemos si tiene permiso para aparcar aquí, pero supongo que lo tendrá, porque como pueden ver, no impide de esta manera cualquier tipo de visión sobre el restaurante. Y si esta es la manera que tienen de apoyar a la hostelería, vean, esta es la visión. Vamos a intentar hacer objetivos. Esto es lo que se ve. Y si es entendible que hay que hacer obras, también es entendible que se hagan a unas horas de respeto.